El CIRPA El CIRPA llegó en diciembre del año pasado a 650 internos. Hay un lugar, el centro transitorio, que en algunos momentos se transforma en un cuello botella, pero bueno, estamos a 15 días de terminar con un capítulo importante en materia de obras que precisamente lo que desagota es el centro transitorio. El centro transitorio es donde 13 menores se fugaron en noviembre pasado. En 2013 hubo promedios de entre 60 y 90 ingresos por mes. Ahora esa tendencia mostró un descenso significativo, según las autoridades del CIRPA. Ya en diciembre la cifra bajó a 35, es la cifra que se repite para el mes de enero. Villaverde asegura que se superó la etapa más crítica porque el endurecimiento en las penas desestimula a los delincuentes. Si estás empezando a sentir eso unido al hecho de que ahora prácticamente todos los jóvenes manejan que aquí no es posible fugarse, hay otra visión en cuanto a comprometerse con el mundo del delito. Durante el año pasado, de 230 internos que salieron a trabajar, cuatro reincidieron en el delito. A su vez, unos 200 salieron durante las fiestas y todos volvieron, una situación inédita en años anteriores, según el CIRPA. En menos de dos años pasamos de 28 exámenes de secundaria rendidos, hace dos años atrás, a cerrar el 2013 con 1.077 exámenes.